El Gobierno Municipal da carpetazo a actualizar una nueva normativa urbanística al principal entorno de la ciudad. Una herramienta como el llamado Plan del Ensanche, que tendría que servir para el desarrollo y la rehabilitación de solares y edificios, se pierde y lo que es peor, nos retrotrae a una normativa urbanística antigua y caduca. Lejos de evolucionar, atrás ya han quedado los planes urbanísticos del 88 y del 93, el plan del 2008 que aprobó el PSOE y el BNG herido de muerte, y ahora con el plan del ensanche olvidado y dado carpetazo, la involución política se instala en la gerencia de urbanismo. Por eso, el Gobierno tendrá que explicar a la ciudad, no al Partido Popular, a los ciudadanos de Vigo, por qué se tira por la ventana el trabajo realizado, el dinero gastado, el tiempo invertido por los técnicos y lo que es más grave, por qué se tira una herramienta urbanística que iba a dar más seguridad a este entorno del centro de la ciudad. El Partido Socialista se está consagrando con unas políticas en materia urbanística polémicas, inútiles, involucionistas y paralizantes. Que nos diga el señor alcalde cómo es posible que la ciudad de Vigo retroceda, que el centro de Vigo retroceda seis años en seguridad urbanística, en adecuación urbanística, con relación al centro de la ciudad.